Si gana Fluminense voy a poner contento y si gana Boca la verdad Les traigo una recomendación OneXBet es la casa de apuestas más grande y más conocida del mundo y aparte la más confiable OneXBet tiene las mejores cuotas a comparaciones de otras casas de apuestas Y aparte lo más importante es muy sencillo hacer tu apuesta y mucho más sencillo poder cobrarlo Usando nuestro código promocional ELIAN y entrando al link que te voy a dejar en la caja de comentarios Y en la descripción vas a poder obtener un bono de hasta 22.000 pesos Este 4 de noviembre se está jugando la final de la Copa Libertadores Si jugas a Boca Junior paga 3.955 y si apostas 5.000 pesos te llevas de ganancia 19.775 pesos OneXBet la mejor casa de apuestas del mundo amigo Y no olvides que tenés que ser mayor de 18 años y jugar con total responsabilidad Muy pero muy buenas noches Copa de la Liga Juega River, juega el último campeón del fútbol argentino El único campeón este año frente a Huracán Que si le gana Huracán se estaría yendo al descenso Hoy River para mí de local bien invicto Hoy goleamos amigo, hoy goleamos a Huracán Le vamos a ganar 5 a 1 le vamos a ganar a Huracán Y lo mandamos a la B Hoy Huracán te vas a la B nacional Te vas al descenso ¿Qué haces boludo? Dale hermano y dejate de romper las pelotas hermano Encima se quedan en el pie y se levantaste Nah, no te puedo creer boludo No viste la pelotude que acaba de ser No me lo ponché esa de Michelli Esa cara de H que tiene Le vas con la hinchilla las pelotas Mirá vos boludo Este también Yo no sé por qué cambia tanto hermano Mirá Armani Muy flojo Armani Mirá vos Sí, conchas, madre Qué lesionado Mirá vos, de entaco, de cañis Dios Dale, dale, vamos, vamos No te puedo creer hermano Dicimos que se agarra una piña Dejá de hinchar la pelota ¿Qué hace Barco? Mirá vos la patada que le pone Barco Mirá Nah, nah La sacó Barca Era roja, era roja Porque está pegando sin pelota Está pegando sin pelota Era roja para Barco Dios santo Malísimo Viejo Uy Dios ¿Dónde va Lanzini? Bien, Pitti Falta, 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 falta Ah boludo El Pitti era para que entre En el segundo tiempo Apenas empieza Lanzini boludo Todo mal Todo mal Lanzini Se da la ley del ex La ley del ex Para entrarle O le pega a Dela Cruz Dejalo, dejalo al Pitti Dejalo al Pitti Una chance inmejorable Aunque le tengo fe a Dela Cruz también Chávez que acomoda la barrera Le va a pegar al Pitti Va Gonzalo Tiró Gol 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 Pitti Bien 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 Pitti Que golazo Que golazo del Pitti Tremendo golazo Bien Bien Pitti Pero si era para ponerlo antes De Michelli Boludo Yo no entiendo Que lectura hace el técnico Chabón No entiendo Mirá vos como le pegó el Pitti Boludo Juega al Pitti Y tenés un gol asegurado Tenés un gol asegurado Con el Pitti Que golazo Vamos, vamos, vamos 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 que nos damos vuelta Vamos Ay no boludo Ah Dale a la concha De tu madre No paramos a nadie Abajo No paramos a nadie No A ver Armani Armani Tiene esos partidos No la ve No la ve Y no la va a ver nunca No la va a ver nunca La defensa Hermano Estaba solo Como puede ser Que un tipo solo Te haga hacer de pelote Una defensa Hermano Como para decirle a River Miren que yo Ay Dios 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 No te pueden hacer ese gol No te pueden hacer ese gol No te voy a definir Una definición La bola Como vas a hacer Ni yo defiendo así Boludo Que es asco Que es asco Es increíble Mirá el casco Boludo ¿Qué es? Está bien Armani Fue un palo Está bien Pero No sé No sé Todo malo Todo malo De arriba Todo malo De arriba La verdad Tres puntos Que podríamos haber tenido asegurado Que es cagadista Ya veo que tenemos una semana de mierda En el Monumental Otro gol que no se Que no lo grita el autor Aquí en el Monumental Ganó un acción Ha ganado El globo Ha ganado El equipo del parque De los palitos Ay Dios santo Este River Boludo De este River Que no se entiende Que no se entiende Yo la verdad Sinceramente Te digo Con un técnico Con un técnico Con un técnico Esto no pasa ¿Qué querés? Todo bien Pero yo creo que a De Michel Le ha salido todo Muchos de los partidos Por los jugadores Nada más Perdió River Perdió Un partido Donde por momentos Parecía que se lo llevaba Yo me tenía toda la fe Porque pensé que Se lo ganábamos A Huracán Pero Se dieron esos partidos Donde Quizás En el partido anterior Donde River Jugó horrible Ganó Y hoy que había jugado Por lo menos Un poquitito mejor Lo pierde Es así Es así Así que bueno Creo que Bien merecido Lo del globo Más allá De las chicanas Y todo Bien merecido Por lo de Huracán Que ojalá Se quede En primera división Huracán Es un gran equipo Ojalá Que Ojalá Que se pueda Se pueda Quedar River O sea Seguir trabajando Sigue puntero Vamos a ver Qué es lo que pasa Con los otros resultados Pero Está dentro De los cuatro primeros Para clasificar Así que Nada Vamos a A seguir para adelante Y bueno Hay que ganar Hay que ganar En la Copa de la Liga Si o si Mañana Boca Boca Fluminense Mañana no voy a estar No lo voy a poder ver El partido Tengo un compromiso Importante Así que No sé Vamos a ver Vamos a ver lo que pasa Mañana Boca Fluminense Muchos me preguntaron ¿Por qué más hincha? ¿Cómo van a preguntar? Yo hincha de River ¿Qué pretenden ustedes? ¿Que yo qué? Aliente por Por Boca Porque es un equipo argentino No Ni a palo Voy Alentar por Boca Tampoco me voy a matar Para la etapa Fluminense Es un partido Una final Donde nosotros no estamos Y bueno La vamos a ver Obviamente Como muchísimos Que miramos fútbol Así que Si gana Fluminense Me voy a poner contento Y si gana Boca La verdad Por lo menos La Copa viene a la Argentina Está bien Suma la séptima Pero por lo menos La Copa va a venir Para la Argentina Y cortamos esa racha A los argentinos De que siempre se la llevan Los brasileños Porque últimamente El último Que ganó La Copa Libertadores Fue River El último Así que Vamos a ver Que lo que pasa mañana Espero que sea Un lindo espectáculo Que no haya quilombo Hubo muchísimos incidentes En estos días La verdad Que no está Nada bueno Obviamente Yo ya lo vengo diciendo Nadie es antito De nada Repudio a la violencia Creo que no tendría Que haber pasado Tenía que haber Más controles Eso no pasó Espero que mañana Sea todo pacífico Y que no Pase nada raro Porque Se puede llegar A suspender La final De la Copa Libertadores Bueno gente Nos vemos No te olvides Suscribirte Mañana vamos a estar Obviamente Vamos a estar Haciendo el partido De la final De la Copa Libertadores Como no lo vamos a estar haciendo Olvídate que vamos a estar Así que bueno Abrazo gente Para todos Nos vemos En el próximo video Chau Chau